Música ¿Cómo me pierdo, cómo me encuentro, Señor de compasión? Santa Teresa de Dios ¿Sabéis la pregunta de Santa Teresa? ...de ser atravesada por la danza de muerte, de estar en el cielo de la vida mujer... ...porque el camión y tal, y nos recibieron ahí con sus cantos y tal.